Cuando agarro el Pacific Bank, lo primero que hago es decidir qué es el mundo. Voy a presentar este mundo cuando está ganando todo el mundo apoyado por el gobierno, ni madre. Voy a enseñarnos cuando estamos perdiendo, cuando lo único que tenemos es los unos a los otros. Presento a los políticos como un apunto de pendejos que están construyendo muros, nada más. No saben construir puentes, pero saben construir muros. Y entonces agarro y digo, ok, voy a hacer la película sobre un país que salva el mundo, y voy a hacer la película sobre el mundo, salvando al mundo. Hoy estamos cancelando el apocalipsis. Entonces tengo a Idris Elba, en lugar de un señor protestante, rubio y blanco, como líder de la resistencia. Tengo a todas las gentes de diferentes nacionalidades, sexo, color, raza y creencias, uniéndose para salvar al mundo. Tengo, trato de decir con la película que nos necesitamos todos unos a los otros en lugar de mandar un mensaje pro, militar, agarro y trato de hacer una película de aventuras donde la gente se quitó el uniforme. En order to fight monsters, we created monsters of our own. Me interesaba mucho tener a alguien de México o alguien de origen mexicano en la película, pero aunque no lo quieras una película, aunque tenga ese presupuesto, todavía está a mínimo 100 millones abajo de las películas más grandes de espectáculo y todo. Tuvimos que hacer una enorme película donde hicimos que el presupuesto rindiera más de lo que era. Entonces tuve que destilar originalmente los seis viejos que estaban en el Shacklebone. De hecho tiene seis espacios, seis nichos. Dos tuvieron que quedar vacíos. Me quedé con los viejos que funcionaban de alguna manera en la película para los puntos claves del drama. Si hiciera las películas que me quieren dar, no tendría problema, filmaría cada año. ¿Entiendes? Pero soy un gordo telco y quiero filmar las películas que quiero filmar. Y entonces hay aún una pequeña, una pequeña lucha entre hacer, mi mujer siempre que hago algo, alguien me dice, ¿Por qué no haces esto otro? Dice, porque sería demasiado fácil, ¿verdad? Tener la vida más sencilla. Me he complicado la vida desde chico hasta rico, pero creo que eso ha sido importante para mí en decir lo que han visto mío. Si ustedes vivieran conmigo 20 años, no me conocerían nada más que si ven mis películas. O sea, yo soy lo que hago. A lo mejor dirían, esta faceta no la he hecho, esta faceta no la he hecho, pero espero llegar a serlas en las películas. Yo me entrego completamente a las películas, en cada película en gordo 50 kilos, los tengo que bajar. Yo ni entro a chupe, ni fumo, lo único que me quedan son los pingüinos marineros. El de Diego con servón. Pero hay que entregarse, si cada película que hago, aunque sea una película americana o el laberinto, si me preguntan, te voy a dar esta película y la vas a hacer, pero te puedes, al final, la ganaría. Ninguna he hecho que no me cierro. Aún con los obstáculos que hubo en Mimic, cuando yo la tomé, quería hacer otra película, muy diferente a la que salió. Pero la agarré por puro, puro amor a la canción. No, 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 no. No, le pedí al estudio que nos permitiera controlar el 3D completamente. Les pedí que nos dieran cuarenta y tantas semanas para convertir en 3D. Normalmente se hacen ocho o doce semanas. Entonces accedieron y realmente soy un freak completo del control. Nos damos una conversación de 3D que creo que el público va a estar muy contento con ella. Ahora es mi formato favorito para la visión de esta película. Para mi generación sí que hay películas que sirven de modelo a la espectacularidad que sentíamos al verlas de niños. Pero para las generaciones nuevas no ha habido películas que presenten un espectáculo de esta magnitud. Pero al final de cuentas lo importante es esto. Si la ven un chamaco de 12, un chamaco de 11 que salga pegando de carapazos en el aire. Que salga contento, que salga me divertí como enano. Eso al final de cuentas es lo mismo. Igual que en Hellboy, puedo hablar por horas de esto, pero al final de cuentas me encantaría que los niños dijeran, me encanta Hellboy. ¡Gracias!